Basta de mentir, acá hay algo más y eso no me lo voy a bancar ni yo, ni la comisión directiva, ni la gente. Así que esto para mí tiene que ser así, no hay que darle más vuelta y no pensar más en otra cancha. Y si es así, bueno, después veremos porque la verdad, vuelvo a repetir, no me gusta ser el payaso de la boda. Chulo, volviendo al partido, todos los que estábamos en la tribuna, nos quedamos sorprendidos con el cambio porque todos pedíamos el cambio por Graal, la verdad, hay que darte la derecha y te salió bastante bien. Y bueno, cuál fue la decisión más que nada. ¿El Graal en cuál cambia, decimos? ¿El Pérez Vizca o el de la Dalla? En los primeros, en cualquiera de los tres, no estamos muy cansados. Ah, que sacarlo a Fran, sí. Lo que pasa es que Fran, muchacho, viene siendo el goleador nuestro. Tiene tres goles en tres partidos y ya había hecho, convertido en la, es decir, la dos tres con este, pero anterior a ese, también en los amistosos, los goles, si no es casualidad. Entonces me parece que nos está dando ese gol que necesitamos porque tiene buen jugadero, buen remate y bueno, por eso lo banco también, porque me parece que un tipo en cualquier momento te puede sacar como hoy. Y gracias a Dios salió bien, porque a veces sale un desastre el cambio, porque el cambio, siempre digo lo mismo, ¿quién te asegura vos que un cambio te puede andar bien o mal o regular? Nadie lo sabe, es una incógnita para todo, puede mejorar o puede empeorar. Y bueno, hoy por suerte lo dejé a Graal adentro del campo de juego, porque podía tener estas cosas de sacar un gol de otro partido y lo hizo con derecha y le aclaró un banco. Entonces, estoy respetando hoy, quizás, el momento de él, de que está haciendo goles. Lo está haciendo en los entrenamientos, en los amistosos, en los últimos partidos, los hizo él, el de Huracán de Cabeza, el otro día contra Banfield, ahora hizo de vuelta. Entonces esas cosas hay que respetarlas, me parece a mí, y por eso está en la cancha. Además de respetarlo, es un jugador al que bancaste mucho y lo defendés mucho cada vez que hablás. Yo creo que es un jugador que para mí tiene unas condiciones técnicas tremendas. Hoy lo demostró en el gol de derecha, tiene buen juego aéreo, cuando está bien con la pelota, se asocia muy bien y mete pelota entre líneas. Pero bueno, él recién ahora está teniendo la continuidad que esperaba, porque nunca la tuvo. Y te vuelvo a repetir, desde que estamos nosotros dirigiendo al Emiliano Tebrón, este grupo de jugadores y nosotros, hemos sacado casi el 47% de los puntos, que es bastante a la situación que estábamos. Entonces, hoy quizás no se jugó bien, pero otro partido que hemos jugado muy bien y no nos ganamos los tres puntos, como Huracán y como Independiente Mendoza. Y el otro día nos ganó a Llobel, ahora. Entonces, viste, hay que ver el vaso medio lleno. Sé que no se jugó bien, pero es un partido muy chivo, muy trabado, muy luchado y hay que solucionar cosas, pero sumamos las tres. ¿Hoy era un partido clave para quedarse con los tres puntos? Sí, total. Total porque nosotros así sacamos 19 puntos a Jujuy, 10 puntos al Docibi, a San Carlos nos lo dejamos levantar. Y bueno, estamos peleando ese cuarto lugar, viste, con muchos más. Y Almirante está en esa. Nosotros no tenemos otro objetivo que salvar a Almirante de la categoría, acuérdense. Hablaste de la jugada desafortunada del gol. ¿Pudiste hablar con Kakázin? No, no, hay que dejarlo que se fríe. Él terminó más caliente que nadie. Creo que fue un error muy rocero, que no lo podemos volver a repetir. Pero bueno, hay que dejarlo. Esto se hablará mañana que tenemos que entrenar porque no tenemos respiro. Pero ya está, pudimos sacarlo adelante del partido, si no hubiese sido más duro para todos. Bueno, Chulo, gracias y felicitaciones. Dale, gracias a ustedes, chicos. Hasta la próxima.